Amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque de Aldama, quizá el juez que Sánchez le pidió hacerse la foto en agradecimiento a sus gestiones. Pues sí, es que esto es importante. Gracias, Aldama, sé lo que estás haciendo. Vamos a ver el siguiente vídeo. No voy a declarar. El presunto conseguidor del caso Goldo, Víctor de Aldama, ha señalado ante el juez que la foto que se hizo con el presidente del gobierno y que ha trascendido en medios, se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México. Así lo han confirmado fuentes jurídicas. De Aldama ha explicado que el ejecutivo de Sánchez también le solicitó ayuda para el asunto del opositor venezolano Juan Guaidó, porque, según ha señalado, la ministra no sabía dónde tenía la mano izquierda. De hecho, ha explicado que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, le dio un escrito autorizándole como representante del gobierno para esas gestiones concretas. Cabe recordar que de Aldama tenía estrecha relación con la vicepresidenta venezolana Delsi Rodríguez. Sobre el viaje de enero de 2020 que la propia Delsi hizo a España y que generó una crisis dado que no podía acceder a suelo europeo por sanciones comunitarias, ha reseñado que todos sabían que venía y que él mismo advirtió de la sanción europea, pero que Ábalos le dijo a Delsi Rodríguez que no iba a haber problemas. Pues le estábamos haciendo un pequeño resumen, amigos, porque hay tantas cosas. Por cierto, por cierto, hoy hemos publicado, Distrito Televisión, de las redes sociales, el primero que ha publicado la declaración íntegra, íntegra de la declaración de Aldama. Los primeros, como siempre. No nos importa que no reconozcan porque aquí se publican continuamente exclusivas y no solo que te las fusilan, sino que encima no te nombran. Pero bueno, nosotros sí que nos gusta nombrar a los compañeros, reconocer su trabajo, pero ya que ellos no reconocen, pues se los recuerdo a todos ustedes. Mientras tanto voy a presentar a nuestro querido Javier Venegas. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches, nada, subiendo. Esto es increíble. Ayer hablamos, precisamente decía, tanto usted como el señor Pérez Rolán, que no iba a pasar nada. No, bueno, decíamos también, decíamos que no sabíamos lo que podía pasar. Ojo que ese tipo de cosas, pero bueno. Pero yo creo, sí que ha tirado un poquito de la manta, pero esto va a ir por capítulos. Sí, sí. Estas son las primeras salvas, salvas con pruebas. Exacto. Que eso es muy importante porque ningún abogado con una estrategia de defensa va a permitir que su representado, en este caso Aldama, haga una declaración en la que se autoincrimine sin tener pruebas y además, es decir, que quede completamente expuesto. Es evidente que tiene, yo creo que tiene pruebas. De hecho, al salir, ahora que lo han liberado ya, justo ha salido ya de los juzgados libre, ha dicho que, no, que a Sánchez, le ha dicho que si quiere pruebas que no se preocupe, que las va a tener. La va a tener. Es decir, que, cuidado, pero son las primeras salvas por aquí, porque aquí lo que ha dicho son cosas que ya más o menos se están informando de ellas, pero no teníamos la declaración precisamente de Aldama que la ratificara de esta forma tan brutal, pero la verdadera trama que hay debajo, en la que debe haber una auténtica montaña de basura, esa se la está guardando por ahora.